¡Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre! ¡Que entretene sus luces, sus luces, sus luces el sol! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre! ¡Que nos dio a su sombra vivamos tranquilos! ¡Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento! ¡Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob! ¡Al Dios de Jacob! ¡Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre! ¡Que entretene sus luces, sus luces, sus luces el sol! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Que faltemos algo consolente, que la patria le denue el dolor! ¡Que faltemos algo Hampshire, eso es lo siempre! ¡Gracias por ver el video aquí! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.